Cambiando radicalmente de tema, la actriz Andrea Noli estuvo esta mañana en el programa de radio de Gustavo Adolfo Infante, Última Palabra, a las 11 en el 98.5. Ahí confesó si contempla interponer una queja legal para conseguir una manutención de Jorge Salinas para Valentina, la hija que ambos procrearon. Estamos en un país, y quiero entenderlo así, donde hay leyes. Y si tú quisieras o tú haces de, no es de bueno o mala fe, conforme a lo que le corresponde a tu hija, tú podrías demandar un examen de ADN y poder exigir algo al señor Jorge Salinas. Sí, sin duda. ¿No lo vas a hacer? No. No, no lo voy a hacer. Eres una señora. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dar un beso a tu hija. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.